Sobre esta historia que hemos estado siguiendo en los últimos días, un juez de Texas desestimó los cargos contra la regidora de Reynosa en Tamaulipas, Denise Ahumada, quien fue detenida en un puesto de control en la frontera tras encontrar 42 kilos de cocaína en el vehículo en el que viajaba y en el que también se encontraban sus dos hijos. El sábado pasado, la regidora por el PAN en Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada, fue detenida al intentar cruzar el puesto de control de Falfurrias. Al pasar por la máquina de rayos X, la patrulla fronteriza detectó irregularidades en su camioneta y al hacer la inspección física se encontraron 42 paquetes de cocaína envueltos en cinta aislante y papel de aluminio, ocultos entre los paneles de las puertas y en los asientos. La funcionaria fue detenida y presentada ante un juez de McAllen, quien le negó derecho a fianza y ordenó su detención temporal. La verdad es que me sorprende mucho el actuar de ella, no me lo espero, a pesar de que no coincidimos políticamente, pues nunca se espera que un regidor ande moviendo ese tipo de cosas a través de la frontera. Este jueves, un juez de Texas desestimó los cargos contra la regidora por posesión de drogas con intención de distribuirlas, al considerar que las autoridades que la acusaban no pudieron demostrar una causa probable en su contra. Con ello, se ordenó la libertad de la funcionaria.